El Nayib Bukele ya se está quejando por la creación de otro sindicato exprés que hicieron estos estúpidos del Ministerio de Relaciones Exteriores y posiblemente en complicidad con el gobierno del FMLN. Si son estúpidos estos mages del FMLN. Más mal están cayendo con este tipo de acciones sabiendo el poder que tienen las redes sociales y la demagogia y lo hábil que es Nayib Bukele para poner en contra de ARENA y el FMLN cualquier pendejez y estupidez que él diga. Estos del FMLN están en el FMLN y no aprendieron lo que aprendió Nayib Bukele cuando estuvo en el FMLN. Actuar con inteligencia y robar de manera disfrazada o con elegancia el dinero del pueblo. Pero lo que pasa es que los estúpidos estos que están creando sindicatos exprés pues saben de que si ya no van a estar trabajando o si ya no van a ser empleados del gobierno van a ir a comer lo que se enterró el gato. A diferencia de Nayib Bukele y sus amigos y sus cheros porque ellos ya vienen desde tiempo mamando del estado. ¿Por qué estos estúpidos del FMLN en vez de estar creando sindicatos exprés para supuestamente ellos ejercer presión o estar sirviendo como la piedra en el zapato durante Nayib Bukele sea presidente? ¿Por qué en lugar de estar haciendo esas estupideces no hacen lo que hizo el Nayib Bukele cuando él fue alcalde de San Salvador? Nayib Bukele lo que hizo cuando fue alcalde de San Salvador y robar de manera elegante el dinero del pueblo, malgastar el dinero del pueblo. Él no se puso a hacer sindicato, no es tan pendejo, no es estúpido. Él lo que se creó fue un decreto transitorio de retiro voluntario para sacar del dinero de los salvadoreños buenas cantidades de dinero para indemnizar a los lamebotas y a los sinvergüenzas corruptos que trabajaron para Nayib. Vayan a ver quién es el listado de los que se apegaron a ese decreto transitorio de retiro voluntario. Qué manera más elegante de robar el dinero del pueblo. Estos estúpidos que están en el FMLN, ¿por qué putas no aprendieron eso de Nayib Bukele? Así que con esa creación de sindicatos express lo que hacen es darle más material al demagogo de Nayib Bukele para que los haga mierda y para poner a la gente en contra de ellos para que terminen odiéndolos más de lo que ya la población los aborrece. Estos cabrones si es que si fueran más rojos fueran más pendejos.